Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Baldur's Gate 3, estamos con nuestro paladín rompejuramentos y bueno, os cuento un poco. Vamos a ir dándole cañita a este tema de la arboleda, ¿vale? He vendido, he dado una vuelta por aquí, lo he dejado todo más o menos listo para que terminemos las quests y las cosas que nos interesan. La cantidad de mierda que tiene el inventario lo he vendido ya, nos faltan cosillas todavía, pero bueno, he estado haciendo dinerito y vamos, estamos ya en nivel 5, 4, casi 5, ¿vale? Le queda poco. Y la arboleda esta, gente, hay que ir haciendo las misiones ya. ¿Por qué? Porque vamos a desencadenar unos eventos, que es la misión principal, por así decirlo, de este juego, de este acto, más bien dicho, en el que van a pasar muchas cosas en la arboleda. Hay que ir avanzando hacia ellas, ¿vale? Ya nos toca. Entonces, vamos a ir haciendo otras cosas secundarias para que no se desbloquee completamente, o sea, se bloquee más bien dicho todo, ¿vale? Porque cuando ocurren cositas aquí, pues la gente le van a pasar cosas, ya lo veréis, y entonces no podemos hacer todas las misiones. Y hay misiones que también no hemos hecho, ¿vale? Por ejemplo, por aquí está Alfira, que es la barda que cantaba, que vino a nuestro campamento y la hemos asesinado por ser ansia oscura, así que por ahí no hace falta que vayamos ya. Y por otro lado, pues, tenemos este camino por aquí, mirad. Y aquí se escucha una canción. Ahora vemos lo que es, ¿vale? Vale, vamos a pasar con este personaje por aquí. Aquí hay algo que podemos coger. Un montón de tierra. Y ahora vamos a la canción esa. Esa canción nos va a desbloquear una misión. Vaya mierda de cofre, ¿no? Esa misión nos va a desbloquear una misión, que ahora veréis, gente. Y por la que también podemos hacer cositas dentro del pueblo. Y ya es hora de ir haciéndolas, así que let's go. Vale, vamos a ir por aquí, hacia la canción. ¿Veis que hay un niño? Vale. Investigar la playa. Vale, con Will y todos los demás, vamos a ir por aquí arriba. Vamos a dejar que nuestro personaje principal vaya a la misión. Voy a hablar con ese niño, con Will. Me voy a colocar... Aquí abajo. Por cierto, he cambiado a Will entero, gente. Vale, ahora os comentaré lo que le he hecho. Pero creía que era idóneo cambiarle porque... Bueno, lo veréis. Básicamente creo que el equipo que llevamos es mejor si nos ponemos un Will más mago y menos melee. Y este personaje tenemos que cambiarle también porque, sinceramente, no pega casi nada con la mierda esta por el escalado que tiene de fuerza, que tiene 8. Entonces no pega nada, pega 0-5. Es casi mejor que le quitemos ese tridente y le pongamos otra cosa. Pero bueno, son cosas que iremos haciendo más adelante porque además falla mucho con el golpe y con todo. Y Will tenía, como ya sabéis todos, el arma suya del pacto. Ahora no tiene arma, ¿vale? Porque la vendimos. Pero me he quitado el arma del pacto y me he puesto más mago. Le he puesto el rayo avansador, le he puesto el maleficio. Quiero que sea más mago, gente. Y que sea menos melee. Porque ya tenemos dos melee, no quería tener otro. Entonces me lo he cambiado, sin más. Y ahora en vez de tener lo de sacar un arma, sacamos un pet. ¿Vale? Puedo sacar, por ejemplo, un diablillo, un quasit. El diablillo. Que mola más. Además el diablillo. Gente. Tiene invisibilidad, fijaros. Le puedes poner invisible y esperas aquí ahora y le metes una hostia al que sea. Sin más, lo he cambiado. Creo que va a molar más así. Ahora os lo enseñaré. Me parecía que necesitaba un cambio, Will. ¡Shh! Escucha. Tuve adoración favorita se va a llevar en agua hielo. Solo un corte de los tendones de ancho. ¿No escuchas? Vale, concentrarte en oír lo mismo que él. Resistirte a la canción de la música. Si sale la tirada de naturaleza, te sale esto muy fácil. Pero si no... ¡Uf! Vamos a ver. Que acá se la lío. Dos dados y saco un 6. Vale. Vamos a verlo sin invisible. Y sigamos. Hostia, me he olvidado ponerme... Un momento. Gente. Hay que ponerse en silencio. Y me he olvidado ponérmelo. Un segundito. Quítate inmovilizar persona y ponte silencio. Eso es. Vale. Me he olvidado por completo. ¿Vale? Vamos, sigamos. Cuidado. Cuidado. La puta arpía. Vale, ya está. Bien. ¿Qué pasa aquí, gente? Básicamente pasa lo siguiente. Paramos el turno. Os cuento. Mira. ¿Veis? Resistencia a la canción. Básicamente está cantando. Esa tía. Y está atrayendo a todo el mundo hacia él. Mirad Will. Estaba aquí arriba y mirad dónde está ahora, gente. ¿Vale? Está como atraído por la canción. Así que la única manera... De hecho, me acaba de atraer también a... A Shadu. Mira, atraído, atraído, atraído. Está todo el rato así. ¿Vale? Y hay varias arpías. Entonces, lo que tenemos que hacer sí o sí, gente, es... Rápido y deprisa. Tirar un silencio. Ahí. Y deja de cantar. ¿Vale? Y ahora empiezan los turnos. Vamos allá. Es un poco caótico esto, pero... Es lo que hay. Hostia, mira, mira, mira. Me ha dado. Le voy a devolver con relámpago. La ira destructora. Toma. 16. Espabilado. Es un espabilado. Vale. Nos toca. Bueno, básicamente, hay un montón de arpías y se ponen a cantar. Si tiras un silencio aquí, deja de cantar. Como podéis ver, el silencio ha desaparecido ya. O sea, que podría cantar de nuevo. Porque es un hechizo de concentración. Ya sabéis, recordad que la concentración lo que tiene es que cuando te pegan, desaparece. Tenemos el diablillo de Will, todavía en invisible, así que... Aguijón. El diablillo es muy útil, ¿eh? Toma, castañazo. Vale, ya no es tan invisible. Bien, nuestro turno es ahora. Luego el de Carlas también. Hay aquí una arpía que me ha disparado. Bueno, me ha pegado. Nos ha quitado el invisible a todos. Bueno, vamos a ponernos la ira. Vale, quedamos aquí. Y con este me toca aquí abajo. Lo importante de esta misión, gente. Que el niño no muera, ¿vale? Hay que protegerlo a toda costa. Porque si no, la misión se nos va a la verga. Vamos allá. Vamos a ponernos... Castigo Atornador. Le metemos una castaña y lo empujamos. Y ahora nos ponemos aquí delante. Que protejamos un poco al niño. Aquí. Vale. Vamos allá. Con esta vamos a sacar un arma. Justo... Aquí. No queremos que esta tía vaya por el niño, ¿vale? Si muere el niño, pues... No pasa nada, pero la misión que quiero hacer yo no se puede. Vale. Con la espada pegamos a esta tía. Vale. El niño en cuanto pueda se va a ir corriendo en dirección contraria, que es lo que nos viene bien. Pero el problema es que si la arpía canta, el niño no para de irse para allá. Así que hay que tener cuidado. Vale. Aquí podríamos meter un rayo abrasador. Y aquí tenemos 60. Vale. Vamos a meter el... El abrasador, no. El rayo este. La descarga... Esta es muy buena. Bien. Bien. Bien, invisible. Perfecto. Vamos para acá. Nos acercamos a ella. Vale. Ya sabéis que me pongo invisible cada vez que mato. Eh... Me he cambiado la descarga esta, gente, también. O sea, básicamente lo que le he hecho a Will es quitarle todo lo que tiene de pegar y ponerme todo a magia. Entonces, la descarga ahora esta no solo pega, sino que además se impacta, empuja. Está muy guay. Y el maleficio este ahora lo veréis. Y luego me he puesto de hechizo, elegí maleficio, de conjuro y de hechizo elegí rayo abrasador. Que está muy guapo. Eh... Hace una combinación muy chula con esto. Ahora os lo enseñaré todo. Y por supuesto sigo teniendo el paso abrasador, eh. Ahí me puedo ir. El paso brumoso, perdón. Vale, mira por mí. Mientras no cante... Bien. Esta se va a poner a cantar. Míralo. Vale, en cuanto empiecen a cantar... Los personajes míos se pueden ver atraídos. Buena. Vale. A por ella, rápido. Antes de que cante. Bien, perfecto. Vamos a lanzar. A ver que está abajo. De puta madre. Le hemos lanzado el cadáver. Mierda. Vale, el bichito este. Bien. Uno menos. Bola de fuego. Bola de fuego. Hostia, me la ha quitado. Qué puta manía tengo de que a veces le dejo apretado y me lo quito. Lo tengo desbloqueado. Bien. Y Will. Por favor. Vale, el niño. El niño se va a tomar por culo de lejos. Bien hecho. Vale, y Will. Vale. Lo que hace Will, gente, es... ¿Veis esto que mete una acción adicional? Se llama maleficio. Un maleficio. Lo que hace esto es, básicamente, tú lo pones. Un maleficio al tío que no va a superar las tiradas de lo que tú quieras. Carisma, inteligencia, lo que sea. Pues le metemos carisma, por ejemplo. Y ahí lo tienes. Entonces, cada vez que le pongamos eso, el objetivo sufre 1 a 6 daño necrótico cada vez que lo atacamos. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que buscar son maneras de atacarlo. ¿Cuáles son esas maneras? Pues, si le metemos esto, va a saltar. Si le metemos esto, también. Pero si le metemos el rayo abrasador, que son 3 rayos, cada vez que un rayo le dé, va a saltar el daño necrótico. Fijaros. ¿Lo habéis visto? El 6 ese... Aquí lo podéis ver. Fijaros. 8 de daño. Will ha fallado arpía. Will ha hecho 3 de daño. Ahí lo tenéis. Y 6 de daño necrótico. ¿Veis? Con este golpe, le ha entrado este. Luego hemos fallado. Y con el siguiente, no ha entrado porque ha muerto ya. Entonces, es la hostia. Es muy bueno. Y aparte de eso, es un hechizo... Lo malo es que es un hechizo de nivel 2. Pero mirad esto. Se pone aquí y es que vuelves a aplicar el maleficio a la persona que quieras, a quien quieras, al bicho que quieras, ¿vale? Si el objetivo muere. Sin que te gaste esto. Que es lo que te gasta el primero. Solo te gastará la acción adicional. O sea, este. Que es lo que puedes hacer cada turno. De esto se trata esta build. Es muy buena. Os va a molar bastante. Que prefería hacerme un build un poquito más mágico, gente. Que este build melee con armas, que no me estaba gustando del todo. Vale, primero de todo, vamos a hablar con el niño. Ya se han ido. ¿Estás bien? Paladín, has sido muy valiente, joven. Se podría decir que has hecho una heroicidad. Ya estás a salvo. Bien, este es el que me interesa. Moll se va a hacer una furia. ¿Vale? Y decirle que hay que ver la guarida del dragón. Muy bien. Si vamos por aquí. Después de haber matado todas las arpías estas. Hay un lugar que podemos... Echar un vistazo. Así que una cosa menos. Bien, esto. Esta zona, tío. Es que parece que este sitio no es inaccesible. Accesible, me han dicho. Parece inaccesible. Pero si te pones aquí... A ir por aquí atrás y empiezas a saltar. Te darás cuenta de que sí puedes acceder. Normalmente, mirad en el mapa. Si esto está como un blanquito así rodeado. Significa que es accesible, ¿veis? Esto es accesible, todo eso. Y hasta aquí, hasta aquí. Entonces, si miras el mapa te darás cuenta que sí. Que es accesible. Pero tienes que ir saltando. Perdón. Hasta llegar al nido. Vamos a ver qué esos arpías estaban holding. Hay un nido de arpías. Con un anillo que se llama rociado de color. Que este anillo es para cegar. Ahora se lo ponemos a alguien. Y dos cartas. Esta. Y un libro. Un diario. Y nada más. Esto es... Lo que había por aquí. Pero bueno, otra cosa menos. Vámonos. El anillo este lo que hace es cegar... A alguien que esté cerca de ti. Entonces, es casi melee. Vamos a dárselo a... A Shadow Heard. Y con este anillo... Podemos meter esto. Así en cono. Eso es un cegado. Vamos a quitarnos ya el silencio. Y nos ponemos el hechizar persona, por ejemplo. Solo lo queríamos para... Para poder... Para poder silenciar. Silenciar a las arpías. Vale. Vamos. Ahora, si nos ponemos melee... O van a atacarla a ella... Mete un cegado y pa'lante. Vale. Vamos. Esto lo hemos cogido. Al final. Esto sí, ¿no? Vale. Venga. Vamos a la guarida del niño. Entonces, aquí la movida es la siguiente. Ahora hay que hablar... Con unos niños... Y tenemos que buscar al tal Donnie... Para que nos lleve a la guarida del dragón. Ya os digo. Ahora van a avanzar los hechos aquí. Y entonces, si no hacemos todo este tipo de cosas... Entonces, una de las cosas que hemos hecho es salvar a la niña. ¿Vale? Otra ha sido salvar al niño. De la arpía. Son niños todos. Y ahora vamos a hablar con este chaval. ¡Vaya! ¡Qué mago! El mago pop. Vale. Has hecho muy bien el truco. Ajá. Juego de manos. Imitar su truco y hacer desaparecer el anillo. Se viene. Por crack. Espérate. Toma, 18. ¿Eh? ¿Ahora qué? Te mola, ¿eh? Cruz, que soy paladín. Claro. Vale. O sea, es el anillo de la suerte y por eso sale lo que yo quiero. Vale. Un momento. Acertar con una moneda lanzando no significa nada. Crack. Ok. Ok. Eh... Cruz otra vez. Bueno, vale. Ok. Venga. Sin duda, he conseguido un anillo gratis. Gracias. Toma, anda. Te lo devuelvo. ¿Qué tienes a la venta? ¿Qué tienes a la venta? A ver. Eh. He fallado la percepción, amigos. Significa que el hijoputa este me está robando. Eh... Vale. De dos ágiles, esto. Voy a vender cosas que tenga por aquí. Esto, esto... No, esto no. La ballesta esta hemos conseguido y esto. Tiene poco dinero, así que mejor venderle poca cosa. Ya está. Con esto es suficiente. Eh. 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 ¡Hijoputa! Putos niños, coño. Me quieren timar. Uno me entretene... Me entretene... Me entretiene, perdón. Mientras otro me intenta robar. Eh. Vale. Perspicacia. Se va a dar el silencio. No te preocupes. No te enfades. Tampoco es que hayas conseguido robarte nada. Lo suyo, gente, es que no se enfadéis con él, ¿vale? Puedes ignorarlo y agarrarlo. Perspicacia. Eh. Es mejor no enfadarse. Para lo que queremos hacer. I can't do this anymore, Mattis. I'm sorry. Vale, se va. Bueno. Se pira. Y si os dais cuenta, se mete dentro de esa... De ese agujero. En ese agujero yo no puedo entrar. Tenemos que ser pequeñitos, ¿vale? Como un gnomo. Se puede. Si eres un gnomo, se puedes entrar. ¿Tú un copo en chico o una ladrona? Hijo puta, lo admite. Por lo menos podría fingir que lo sientes, ¿no? ¿Qué puta cara tiene el niño este? Vale, pues nada. Mira, vamos a buscar al otro niño, que es este. Domi. Que es el Donnie este. Es el que nos dijo que buscásemos el de la arpía. Este es mudo. Vale. Donnie, ¿verdad? Quiero ver la guarida del dragón. Oye, gracias por mostrarme la puerta. ¿Hola? Bueno. Tarrarete el niño este. Vale, y aquí es la guarida. Que acaba de descubrirnos, ¿vale? Si no, no sale. Por aquí podemos entrar. Pero por aquí no. Por eso necesitamos hablar con él. Y aparte, que hemos salvado al niño. Vale. Vamos a darle F5. Y hemos hecho dos buenas acciones. O sea, hemos salvado a la arpía. Y hemos salvado también a la niña de Kazga. No sé si lo recordáis. Que la quería... La quería matar. Entonces, bueno, encarcelar, más bien dicho. Esta es Small, que es como la líder de los putos niños ladrones que hay aquí en la ciudad. Pero bueno. Al haber hecho cosas buenas. Ahí está, lo de las arpías. Salvas a Arabella, que es la niña que robó el ídolo. Y no hemos portado bien con Silphi, que las hemos intentado robar. Así que, todo hecho. Eh... Es un placer. Si no haces nada de eso, la niña esta te trata con mucho... Yo que sé. Eh... Con bastante que... ¿Cómo decirlo? Con poco respeto. ¿Vale? Te manda a tomar por culo. Te dice que te den por saco. Y que no sé qué. Y que no sé cuánto. Entonces, es mejor ayudar. Que tampoco es que haya nada aquí. Ninguna misión ni nada. Pero podrías pasar por aquí. Por este sitio. Hacer lo que quieras. Ir de un lado a otro. Si no, te echa. Te dice que te pires. Y no te da conversación. Porque andas a vueltas con estas maquinaciones y planes. Es peligroso, ¿sabes? He pensado que quizás necesitabas ayuda con algo. Bien, ya sabemos por qué Arabella intentó robar el ídolo. Se lo envió. Se lo dijo esta tía. Que es más mala que un dolor. ¿Qué pasa? Que ella quiere intentar robarlo de nuevo. Y nos da la misión de poder robar el ídolo. De Silvanus para que dejen de hacer el ritual este. Podemos hacerlo sin que nos dé la misión, ¿eh? Pero bueno, ella te la da. Sin más. No lo vamos a hacer. Un ídolo que pretende deshacer con Algasín. Podría ayudarme, pero mi tiempo es valioso. Veré lo que puedo hacer. ¿Tienes algo con lo que comerciar? ¿Veis? Y se nos abre la tienda suya. Y podemos comerciar. Con ella, gente. Que esto también es interesante. Por si necesitas otro tío al que venderle mierda. ¿Vale? Que en nuestro caso, pues ya hemos vendido casi todo. No sé si tenemos por aquí alguna cosa más que queramos vender. Creo que no. Pero bueno. Y aquí está otra cosa que podemos hacer. Que quiero ver si esto es importante para el futuro. ¿Por qué andas a vueltas con estas maquinaciones y planes? Si os aprovecháis de una distracción, si os estáis aprovechando de una situación terrible. Hay palabras para referirse a gente así. De igual lo que intentéis, gente. De ser bueno o malo. Creedme que lo mejor es darles 20 oros. Porque creo que más adelante podrás encontrar a un Valdurri. Creo. La Arian hace este tipo de cosas así. Precisamente todo con conexiones. Y con elecciones. Así que más bien lo contrario. Quiero invertir en un nuevo gremio de la Cronedra de la Costa de la Espada. Toma. 20 oros. Ahí. ¿Veis? Ven a verme a la ciudad. Te lo devuelvo con creces. Cuando vayamos a Valdur. Seguramente nos encontremos a la niña. Lo malo. Que le hemos vuelto una ladrona. Pero bueno. Algo tiene que hacer el niño. ¿Qué es mejor eso? ¿O hacerse TikToker o jugar al Fortnite? Gente, pues ya está. Por cierto. Podemos saltar por esta zona. Y coger esto. Porque. Como tenemos mucha fuerza. Tenemos un salto muy largo. Que los demás personajes no pueden. Minerito. Carla sí. Porque es bárbara. Pero los demás. ¿Veis cómo se quedan ahí? Porque no pueden. Pues una cosa menos. Chicos. Vámonos. Era una de las misiones que quería hacer. Simplemente para que veieseis la cantidad de cosas que se pueden hacer en el pueblo. Que son una puta locura. Y hay más. Lo que pasa es que. Algunos podemos. Otras no. Vale. El objetivo ahora. Nuestro objetivo nuevo. Gente. Hay que empezar a hacer cosas. Y una de esas cosas es. Por ejemplo. Tengo esto marcado. Que es el pasaje secreto. Pero eso se puede hacer luego. Si queremos. Vamos a ir hacia los goblins. Y tenemos también que ir a la aldea goblin. Vamos a ir yendo a la aldea goblin ya. ¿Vale? Vamos a la aldea. Vamos a ir hacia los goblins. Tenemos que averiguar quién es esa absoluta. Y empezar a avanzar en la historia de la arboleda marchita. Porque hemos hecho la historia de Tita Ecel, de la bruja, de tal, de todo. Pero de esto no lo hemos hecho todavía. Y ya toca. Ya toca empezar la historia esta. Vamos allá. Vamos a ir hacia aquí. Y vamos a ir hacia el puesto goblin. A hablar con ellos. Bien. Aquí tenemos dos opciones. Ir de frente. No nos va a pasar nada. Porque tenemos la marca. O sea, tenemos el... Se piensan que somos un alma leal. Recordadlo. ¿Vale? Luego también. Por aquí. Por aquí hay que tener cuidado. ¿Vale? Aquí hay que tener cuidado porque está lleno de trampas. Y se puede ir por otro sitio. Simplemente os quiero enseñar. Bueno. Me la comí. ¿Vale? Como podéis ver. Os puedo enseñar por aquí. ¡Epa! Otras me la he comido. Pero bueno. Vamos con el pala. Por aquí podéis como entrar por la parte de atrás. Pasándote la guardia esa que tienen por aquí montada. ¿Vale? Pero aquí hay otra guardia más. Con lo cual difícil. Pero bueno. Os lo enseño simplemente. Sin más. Vamos por aquí. Vale. Todo esto está lleno de trampas. Vale. No las estoy pillando. Así que salto. Mira. Ahí tenéis una. Y es por aquí. ¿Vale? Y por aquí vas al otro lado del pantano. No he visto que haya nada. Pero puedes saltar aquí abajo. Y llegas. Hacia el otro lado del pantano. Sin más. ¿Vale? Era para enseñároslo. No sé si aquí habrá que cavar con una pala o algo. Pero yo no he visto nada. No lo parece. Creo que es como para saltarte la zona aquella y saltarte de aquí. Bien. Vamos. Aquí no hay nada. Nada, nada, nada. Va. Y aquí. Lo que os digo. Muchas trampas explosivas. Vamos a saltar de nuevo. Vale. Era por explorar un poco, ¿eh? Vámonos. Let's go. Cara mierda. Muy bien. Qué majo. Vale. Busca a alguien llamado Halsin. Este es el de ruida. Ilícidos. Sabiduría. Podemos usar esto. Apártate. Como tenemos el gusano, también. Y somos un alma leal, que nos han dicho. Podemos usar nuestra autoridad con estos bichos y decirle que se vaya. Pero esto solo podemos usar una vez al día. Vamos a guardárnoslo. Intimidación. Soy un mercenario. Vengo a hablar con el jefe. Apártate inmediato. Qué pelas que tan brillante tiene ese animal. La raza nordilanda urgarta. ¿Qué cojones es eso? Estoy aquí por orden de tu líder. Detectar pensamiento siempre renta, pero no tenemos bonificación de historia. De competencia ni de nada, absolutamente. Así que yo diría que intimidación es lo que más competencia tenemos. Más tres de carisma y tres de intimidación. Tenemos que pasar por aquí sin pelearnos con ellos. Si peleamos con ellos, no va a parar, gente. Es una pelea muy larga. Hay muchos, hay demasiados goblins. Siempre que entremos al campamento, todo el mundo nos ataca. Así que lo suyo es que entréis sin pelearos con ellos, la verdad. La mejor opción. Busco a alguien llamado Halsey. Nada, no le vamos a preguntar eso. Ese ruido que se oye en tus espaldas es bueno o malo. Bueno, le puedo preguntar... A ver... La zona que estaba ardiendo. Están celebrando que han reventado su zona. Y que han de secuestrar al duque, que es el padre de Will. Vamos a preguntarle lo de Halsey. No creo que me diga nada. Eso es, estar en los fosos. Eso es. Vale, vamos. ¿O puedo pasar? Ya os digo, podéis intentar pelear con todos, ¿eh? Ah, ok. Pero, mirad todo lo que hay, ¿eh? Hay bastante jaleo, ¿eh? Y mucho. Ah. Por cierto, ¿por aquí se va a algún lado? Aquí hay cofres que podríamos robar. Creo que por aquí se va al acto 2 ya. A ver, vamos a dejarlo descubierto en el mapa. Mira, sí, paso de la montaña. Eso es acto 2. Vamos, anda. ¡Uy! No te dejas al joder. Hostias. Hostias. Escucha mi voz. Obeid a mi comandante. La voz es irresistible. Reconcone la autoridad exagerada que has usado en los demás. Solo es infinitamente fuerte. y volvió contra ti. Tu visión claviza, dejando a ti en un escuro, lucho, lucho. No hay nada en todas las direcciones. Luego, hay tres figuras antes de ti. Un joven armado, exudiendo poder y poder, un joven joven joven, con un rostro, sencillo, y una joven joven, con los ojos malos. Estas, son mis propios. Ellos hablan para mí. Ayúdanlos a buscar el prisma, y tú serás valiente de estar detrás de ellos, en mi presencia. Ayúdalos a buscar el prisma. El artefacto de Shadow. Algo hace eso, eh. No me dices eso. No sé lo que ha sucedido más que tú haces. Deberíamos seguir. ¡Primero tienes unas cuantas cosas que explicar! ¿Qué es ese artilugio que llevas? No lo sé. No exactamente. Todo lo que sé es que es importante que vuelva a la puerta de Baldur. A cualquier costa. ¿Por qué la puerta de Baldur? Supongo que, si vamos a continuar juntos, tal vez te lo diré. Yo sirvo a Shah. Mi casa es un clóster secreto en la puerta de Baldur. Un grupo de nosotros fue enviado para retirar el artefacto. Ahora, soy el único que queda. No puedo evitar que fallece. No puedo decirte más. Esta misión requiere la segredad. No puedo evitar que la confianza. No puedo evitar que la confianza. No puedo evitar que la confianza de Shah. Si alcanzo mi contacto en la ciudad, tendré mis recuerdos. Hasta entonces, tengo que guardar el artefacto con mi vida. Ahí. Tienes la verdad. Por todo lo que es lo que es. Continuamos. Bueno. Cuidado. Cuidado. Cuidado que no le ha molado a este mucho. Vale. Un adorador de Shah es una hija de la oscuridad. ¿Vale? Básicamente lo que es ella. Enviaron a varios, ¿vale? De su culto. Es la diosa de la oscuridad. Yo os lo he contado. Y les borraron la memoria a todos. Para poder hacer esta misión. Con lo cual no saben realmente nada de su vida. Ni nada de nada. Hasta que lleguen con el artefacto este. Lo entreguen en Baldur. Y les devuelvan los recuerdos. Pero ella es la única que ha sobrevivido. Y tiene el artefacto. ¿Qué es el artefacto? Ni idea. Pero... Bueno. Está bien que nos lo cuente. Porque vamos avanzando en la historia. Personal. Con ella. Me digo a quien rinda el culto. Háblame de ese artefacto. No vamos a cuestionarla. Porque queremos que sea nuestra amiga. Ya sabéis. Entonces... Si nos ponemos muy duro con ella. Va a bajar. Mmm... Me da igual a quien rinda el culto. Háblame de ese artefacto. No hay nada más que te puedo decir. Todo lo que recuerdo es que tengo que volver a mi contacto en la ciudad. Un artefacto poderoso, en realidad. Para que haya atravesado la atención de tantos. No menos la absoluta. Las tres figuras en la visión. Los elegidos están buscando por ella. Con la ayuda de los cultos. No será mucho tiempo antes de encontrarla. Antes de encontrarla. Tú has evadido a ellos hasta ahora. Gracias, parece, al artefacto mismo. Pero ¿cuánto tiempo puede durar esta protección? Ahora que hay que averiguar. Lo que está claro es que nos han enseñado tres figuras. Que van a ser alguien. Y una voz nos hablaba. Que seguramente sea la voz de la absoluta. Que es la que controla los muñequitos estos que tenemos. Vamos, los gusanos que tenemos en el cerebro, ¿no? Ya no hemos dado cuenta de eso, yo creo. Cuida bien de esa cosa. Parece que la necesitaremos. Puedo decirle que te lo dé a ti, pero no sé si es buena idea. Teniendo en cuenta que ella no... Lo que sé, tiene que confiar mucho en nosotros para eso. Bueno, pues ya está. Claro, al ir a las todos ha salido esta cinemática por si nos íbamos a las todos. Ese sitio que veis es para ir a las todos. Por eso hemos venido por este camino. Simple para dejarlo explorado. Pero por aquí se va el paso de la montaña. Pero claro, no hemos acabado aquí ni mucho menos, eh. Digamos. Están aquí los goblins de Fiestuki. Vamos a ir viendo también los laterales y todas las cosas. Por ver si hay cosas ocultas. Que siempre me gusta dejarlo todo. Mira, ¿veis? Por aquí, por ejemplo. Si no quieres meterte dentro del campamento. Puedes saltar por aquí y subir por las escaleras. Infiltrar por esa zona. Podrás hacerlo infiltrado también. Pero ya que nos han dejado pasar. Vamos pa'lante. Cuidado esta Bolo. Ya sabéis que hablamos con él. Y ha decidido venir a ver a los goblins. Es muy tonto. Y atentos. Mirad quién está aquí. El cachorro de oso lechuza. ¿Vale? Podemos hacer que venga nuestro campamento. Pero es complicado. Vamos a hablar con Bolo. Vamos a sacarle el saprieto porque le tienen aquí. ¿Vale? 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 Fantabuloso. Guerreador. No hablo su idioma. Dale toda tu atención. Bravo. Eh... Bravo, bravo. Vamos a animarle. ¿Vale? 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 No hablo su nombre. ¿Vale? ¿Vale? No, nunca Ven, continuemos nuestra palad Draw Raxlin Draw Raxlin Draw Raxlin Draw Raxlin Tomptuous Draw Raxlin ¿Qué hace? Lo ha roto, dice Yo no he hecho nada Draw Raxlin We pay Come on, pigeon Back to your cage ¿Qué le he dicho bravo? Bueno, se lo llevan a la jaula, gente Luego nos encargamos de él Por cierto, aquí hay otro vendedor Que si antes de liarnos a hostias Aquí estaría bien visitarlo A ver, enséñame lo que tienes Tiene esto que La distancia del salto aumenta a 1,5 Que no está mal Pero realmente con fuerza ya saltas mucho Y esto que era armadura de pieles 2 Obtienes un modificado a las tiradas de salvación y pruebas de destreza Obtienes un modificado a las de iniciativa Armadura media Esto lo puede usar quizás ¿Cómo se llama? Carlash Pero no creo que sea buena idea, gente Tened en cuenta que Carlash no lleva armadura Esto está bien Las provisiones Si las queréis comprar Porque son un poco caras No creo que nos hagan falta Pero sobre todo los pergaminos de revivir Los más importantes Yo diría De aquí Gente, los pergaminos de revivir Y valen mucho dinero Pero es que son muy buenos, tío Seguramente los necesitemos ¿Cuánto dinero tenemos? 1.900 ¿Me los llevo? Va Si luego me va a sobrar el dinero yo creo Vale, se lo compramos Y Más cosas Mírate esto El oso lechuza Vale, todo eso y más ¿Por qué? Ves al grano de una vez Mírale El oso lechuza, tío Al matar a la madre se viene aquí Pero podemos hacer que venga nosotros, eh Con nosotros En fin, para empezar Es un oso una gallina Es un oso lechuza A ver, técnicamente Hostia, se comió una gallina Venga, va Puede ser divertido O sea, agazar gallinas Solo el mejor juego Desde que los huesos Hacen los huesos Más Tienes que Hacer la chica A la calle Y a través Las postes Pero eso No es todo Tienes que hacerlo rápido Y solo Si alguno de tus amigos Estén Vale Vale Vale, tenemos que hacer Un juego de la gallina De ir detrás de ella Y hacer que la gallina Se meta por unos sitios ¿No? Parece fácil Venga, me apunto La gallina va a ser El oso lechuza Pero bueno Serious business 30 para apostar Vale Eh Vale, venga Apuesta Puedes apostar 300 No es recomendable, gente Son goblins Vale Vale A ver La movida es Hacer esto con Will Gente ¿Veis? Porque Will puede hablar Con animales Ah, no Me lo he quitado No pasa nada No pasa nada Me he quitado lo de hablar Con animales Por ponerme en maleficio Pero no pasa nada Tengo esto Me lo he quitado precisamente Porque tengo muchas potis Vale Bebemos una poción De hablar con los animales Hablamos con ella Le voy a guardar partida Vale Pero se ha sido Los goblins tienen la culpa De tu dolor Mátalos No, no, no Se lía hostias con todos Vale Lo que hacemos es Corremos Hay que meterlo de atrás Y cuando empiece Justo cuando empiece Hablamos con él Y le decimos ¿Ves esos potes? Corra hacia ellos En vez de hacer el juego Le convencemos Eso es Con lo de hablar animales Y ahora hacemos que pase Ahí va Eso es lo que hay que hacer Pero poniéndote detrás de él Ya está Es esa tontería Pero si hablas con él Pues lo trucas Por así decirlo Lo que tienes que hacer Es ponerte detrás de él Si no conseguís hacerlo Vas empujándole Vas empujándole Y lo llevas hasta aquí Y ha ganado Es más difícil lo que parece Lo que pasa es que Como un perseguir a una gallina Tienes que dirigirla Dame mi premio ¿Perdón? ¿Qué? Creo que te lo he entendido No hay ganaderos Porque solo un goblín Puede ganar Chiquen Chase Dice eso en las reglas Intimidación Que ahora no te confundes No era mi petición Mi oro Ya Me volverás mi oro Y además me darás todo el tuyo El problema es que esto es ilícido Y no quiero gastarlo ¿Vale? Así que Intimidación Que me dé el mío Te puede dar el suyo también Pero bueno Hostia Que crítico gente Perfecto Vale pues Hablemos con el Oso lechuza Que estará por aquí Cuidado No toquemos nada ¿Dónde está? Aquí está Ahora hablamos con él A ver Y lo para alguien Y le decimos Tengo un campamento Puedes venir si quieres Vale Agüí la grada Asustamos sobre la grada Pero Para salir de aquí Hay que matar a los goblins Son muchos goblins Por lo tanto Es muy difícil matarlos A todos ¿Vale? Eh Se lía una que te cagas Aparte hay gente como este Tío O sea Y bueno en fin Esto es más grande Que parece Por cierto Si venís por aquí Hay un TP Que lo vamos a necesitar Vamos a cogerlo Y ahora Ahora hacemos Lo de los goblins Yo os lo explico Vale Aquí hay un TP Genial Vale guardemos Esto no sé qué es Esto no sé qué es Esto no sé qué es Vale Aquí se están dando Muchas cosas por sentadas No creo que mejor No me creo mejor que nadie No es lo que yo crea Te lo sé Eres más significante Que la roña que tengo A la suelo de los zapatos Ilícido Soy tu superior Un poco de respeto Bueno Voy a decirle esto Como dice Que le bese ¿Qué? ¿Qué? Se lo arrancaste Un bocado Esto es de ansia oscura Intimidación Y si me besas Tú los pies a mí Gente No vamos a liarnos A hostias En el campamento Crítico ¿Cómo estamos hoy? Será mejor que me besas El pie Ahora mismo No vamos a parar Hasta que me lo veas Oh Mierda Tiro 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 Otro crítico Pero bueno Tres críticos Muy bien Ahí Me tendría que haber quitado el pie La bota Y me voy a hacer el dedo gordo La persona no es tan chulo Crack Que se joda Lo ha besado Estaban adorándole todos Y de repente se van Vale Por aquí Más cosas Se han cargado Un aventurero aquí Con la corta a la cabeza Cinco Cuatro Ocho Estos son los niños Del campamento Aquí todos estos Tienen historias Pero si no No acabamos nunca Vale Gente Lo importante Mira Si queremos la lechuza Veis que todos estos Vienen a beber aquí ¿No? En el bañera de Bebercio Y están todos aquí Bebiendo cerveza Pues es fácil Vienes para acá Le das Y combinamos Veis que podemos combinar objetos Con esto Combinamos el veneno De Guiberno Que nos había dado Que no lo encuentro No me digas que lo he gastado No, 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 no Para nada Hay que hacerlo rápido Pero no lo encontraba El veneno ¿Lo he gastado yo El veneno ese? Creo que no, no A lo mejor lo he vendido Sin dar vueltas Engaño Es una gotita de aguardiente Es para darle el toque de gracia A la bebida Intimidación Como no te largas Tundiré el cuchillo Entre la costilla y costilla Full intimidación Todo el rato Gente Aquí Lo que tiene ser un semiorco Paladín Y medir dos metros más Que ellos Vale, a ver Tío, ¿en serio he vendido el...? Esto me parece muy raro A ver si lo tiene otro personaje Pues es una putada Con ese veneno Puedes envenenarles Gente Pero Se ve que lo he perdido O lo he vendido Sin darme cuenta O lo he usado en una batalla Y no me da cuenta Pero ¿Y si ponemos este? Joder, que pesados Intimidación Como no te largues Te reviento Venga, largo Van a mi cada Tío que venga Hay que hacerlo rápido Voy a pasar el turno Vamos a ver Y nada No hay manera, gente No me hagan salir las tiradas Por lo menos Es que veis que sale en rojo Voy a estarme quieto Un momento, ¿eh? Necesitamos la toxina Si la toxina No puedo hacerlo Pues necesitamos hacerlo así Si no lo hacemos así Vamos a tener que liarnos A hostias con todo el camamento Gente Vale, ahí viene otro Vale Paramos Joder, si está de espalda No me puedo haber visto La madre que me parió A ver, voy a poner Veneno Drono Este Veneno básico O toxina No 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 Tampoco, gente Bueno, pues no podemos Porque O habré vendido el veneno Drow O algo, ¿vale? Voy a intentar conseguir más El veneno Drow No, el veneno de La toxina de Wigiberno Gente O no la hemos pillado O no la hemos pillado de net Que yo creo que sí que la pillé De hecho, sí lo pillamos, ¿verdad? Pues no lo tengo, gente Aquí, así que nada Bueno, da igual No pasa nada Hay que matar a todos estos Lo haremos, ¿vale? Lo haremos De una manera o de otra Vámonos Pensaba... A lo mejor lo he usado, ¿eh? Y no me he dado cuenta Lo he usado en alguna batalla Vamos al campamento O sea, dentro de la zona Joder, ¿o dónde lo habrá gastado? No lo sé ¡Oye! No hay partida aquí Estamos haciendo el trabajo absoluto Estable tu negocio Ahora Como el símbolo Glow, el poder Se acuerda a través de ti Autoridad Vale No he llegado hasta aquí Para perder el tiempo Hablando de una significante guardia Aquí, por ejemplo Podemos tirar de esto también Pero tenemos todavía Mucho carisma Así que intimidación Añadimos el guía 17 Estamos con las tiradas hoy Que no salimos No me para nadie Hay que echar la lotería ¿Quién manda aquí? A la drow La drow es la famosa líder de todo eso Quiero ver la sadocisa tripas Bueno, la sadocisa es para vernos el gusano Obediencia con la drow Le voy a decir Vale, más referencia Vale, vamos a ver una cosa Antes de seguir Gente Y es que voy a intentar sacarlo del veneno Aquí hay un montón de habitaciones Y esto es muy grande También hay planta alta Planta baja Hay un montón de secretos Aquí vamos a estar A lo mejor un par de capítulos Y luego lo que sí que hay Es una mercader Esa Y esta gente Que vigila unas puertas Que no podemos entrar Vale, buscar a alguien como tú En el campeonato goblin Eh, que busca alguien como tú Bueno, enseñame mercancía A ver, vamos a preguntarle esto Por si sale con la conversación Esa tirada que hemos fallado Que se escuchan los datos Es porque ¿Veis el símbolo que tiene aquí? Lo reconoces Y le preguntas sobre él Eh, paladín No sabía que los 10 Eran tan implacables Pero el tráfico de goblins Como esclavos ¿En serio? Ok Eh Pues no Ella no vende veneno Pero mirad lo que vende, gente Kuja Mata monstruos Es un arma que inflige Uno de cuatro de daño Adicional contra enemigos De tipo monstruosidad Tiene acrobacias Que el salto aumenta Tienen que también El arma más uno A dos manos Está bastante guay Eh, hacha ensangrentada Esta es bastante buena Venganza incansable Cuando su portador Tiene 50% de puntos de golpe O menos Inflige daño adicional Uno cuatro daño cortante Esto es muy interesante Para Para esta tía Gente Para Carl Hatch El tema es ¿Es mejor que la espada de Tyr? Sí, es mejor Es muy buena, de hecho Este hacha Y si llevamos a Carl Hatch Este arma Es tremendamente buena Deberíamos de pillarla Ah, mirad Que pedazo de arma Tío De locura Vale La trinco El arma Es muy buena Se la ponemos a Carl Hatch Y ya sabéis Cuando tenga menos De 50% de vida Infligimos más daño adicional Un dado de uno cuatro Vale Daño cortante Vendemos esta Y ya está Por lo menos Vale Es muy buena Muy buena Muy buena Aparte tiene más cosas Pero no tenemos casi dinero Vale A chill Runs down Your spine Lady Shah's Twin And nemesis The moon Goddess Luna Was once Worshipped here Yet This place Clearly Fell to ruins Long before Goblins Infested it Perhaps Due to the Dark justices You found Signs of No matter The truth Will be revealed In time You silently Offer a prayer To Shah And her Glory Coño Se me había quedado Sadujer detrás Porque ha visto Las estatuas De Selune Por algún lado Y Se ha quedado aquí En conversación Me acabo de dar cuenta Ahora Ah mira Estatuas Por aquí Pero no son de Selune No sé Habría una estatua De Selune Por algún lado Y Nos estaba diciendo Que este templo Era originalmente Selune Antes de que lo Pillase los Goblins Y claro Es su La diosa Que ella Odia La rival De Shah Bueno Aquí hay un montón De cosas Como os digo Pero mucho Mira Esta es la estatua De Selune Que se ha hecho una mierda Hay varias por ahí Aquí hay bastante jaleo ¿Vale gente? Y se puede entrar por aquí La puerta esa está cerrada Pero mira Si hacemos así Hemos llegado ¿Vale? Realmente como está todo en ruinas Y buscáis el hueco Podéis entrar El tema es que no te vean los vigilantes Porque este mercader Si os dais cuenta Lleva dos vigilantes aquí ¿Vale? Y aparte que se lía Con todo el campamento Si la matas Bueno Hemos pillado un hacha De puta madre Para esta tía Luego aquí hay más cosas Todo esto Todo Todo lo que veis Se puede Se puede ver Se puede investigar Es un sitio bastante Bastante extenso Y hay aquí arañas Genial Por aquí Esclavos Jaula Un montón de cosas Como podéis ver Estos son cosas De Selune La diosa esa Por aquí se puede subir Nos dejan Nos sale en rojo No sé si habrá algo ¿Vale? Vamos a bajar Y lo que sí que hay que tener cuidado Es al pasar por aquí Aquí está Dor Rattling El que estaban hablando Está haciendo Un evento aquí Un poquito raro No sé si En Si voy para allá Me va a enganchar la conversación Espero que no Vamos a verlo Creo que sí Pero Si voy pegado aquí Lo movido es no acercarse a él Vale Mira gente Aquí pasa una cosa ¿Vale? Hay un evento con él Y lo vamos a hacer Pero si hacemos Si antes de eso Nos enganchamos aquí Y otra vez la tatuaje se lune Aquí hay La puerta de hierro Esta Tiene todos los tesoros de ellos ¿Vale? Y ahora que no está vigilado Porque no hace Si activas la conversación esta Los Goblins se ponen a Dar vueltas Y a vigilar esta zona ¿Vale? Entonces vamos a hacer primero esto ¿Cómo se entra por aquí? Pues O bien Cogemos a Will Y abrimos Es un 20 21 Chaval Como estoy hoy Vale Abrimos Y Progemos con Will Todo el tesoro Atento Cajas de tesoro Mirad todo lo que hay aquí Gente Para empezar Hierro infernal Para Carlach Para seguir Enseños el lunes Unos guantes Que quien porta este objeto Tiene una ventaja de tirada En los ataques cuerpo a cuerpo Si está Más rodeado de enemigos De dos o más enemigos Esto es para Berserker El paladín nuestro Botas del paso raude Cuando tu portador Lleva a cabo La acción de correr Similar durante el combate O tiene inercia Durante el turno Estas son botas Para correr más todavía Y Sobre todo Lo del motor infernal Y el collar este Que no sé muy bien Lo que hace A ver Un aliado Que toque Recupera puntos de golpe Pero es posible Que caiga en estado sueño Bueno No está mal Esto Para Carlach Ah ya tiene esto Pues espérate Se lo di a este Que tiene los Atrapaflechas Prefiero este Gente Prefiero los de modificador De fuerza más uno Y Si está rodeado Que peguemos más ¿No? Para que nos peguen menos Me gustan Vale Vamos Ahora podríamos hacer esto Pero bueno Os digo Aquí hay mucho jaleo En este sitio Así que lo vamos a hacer En el siguiente capítulo todo Espero que os haya gustado Gente Nos vemos en el siguiente En el que va a ocurrir Todo lo que veis aquí Vale gente Que es mucho Creedme Por eso prefiero empezarlo En un capítulo nuevo Porque esta conversación Es un evento muy chulo Luego está también Minzara por ahí Que es la jefa de los Drow Podemos explorar Toda la zona entera Tanto arriba como abajo Hay un montón de secretos En este lugar Y espero enseñaroslos todos Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Gente Chao chao ¡Gracias!